hola gente estoy acá voy a estar reaccionando blake ding dong vamos a ver qué onda con este tema de blake ya saben que blake creo que mañana va a sacar un tema mañana el 18 estaremos a ir reaccionándolo por mientras vamos con este tema que es medio viejo ya pero no lo he escuchado así que vamos a ver me bajo la calidad por si acaso de que se tanque en el OBS aunque a mi se me estuviera en todo ojo con esta base que no es pareció a las otras ojo abre esa puerta ya de par en par yo aquí ya no vuelvo me quiero largar otra vez en mi cabeza el boom boom lo dicho déjame me quiero marchar estoy hasta la punta de la poco poco a poco me la suda todo más no en foco todo lo que toca acaba roto coño me cago en mi puta madre que más sueño que bien está rapeando sobre esa base también lo habrá hecho él igual eso sí pero bien como que siempre meten una misma melodía o sea con el mismo sonido y tono que lo identifica mucho estaba bien fetén como un jeque le dije a mi tren peste por tonto pelele que no aprendes que la vida se me repite una y otra vez este cuento me suena y me aburre vio mi vida pasar en punto yo me la encuentro pero no lo guste pido socorro pero nadie acude que le den yo me aclimato o me aclimuero conmigo hice un trato dije todo me la basurar pa rato voy a pensar en miente y el tato saco mi sonrisa de segundo plato para los que le guste oh me está gustando bastante este tema realmente me está impresionando a comer de mis datos cierro la boca rapeo y me las hago a mi bola y uno la ni un adiós largo encerrado en mi salón y después de ese ding dong ding dong yo aquí no vuelvo me quiero a largar y eso por culpa de mi puta suerte pienso en la vida que me ha hecho pasar hora pegado a ese ding dong ding ding dong ding 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 dong ding creo que el video es muy simple pero muy efectivo para lo que quieres transmitir sabias es muy bueno muy bueno din dong ding dong ding ding encerrado en mi salón y después de ese ding dong ding dong yo aquí no vuelvo me quiero a largar y eso por culpa de mi puta suerte pienso en la vida que me ha hecho pasar horas pegado a ese ding dong cuanto me vaya el vestido echaré aunque se pudra que no entre mas nadie Luego no digan que yo no avise Vas a llorar de tu puta madre What the fuck ¿Qué? Ahora me perdí ahí Te pudre a que no entre más nadie Luego no digan que yo no avise Vas a llorar de tu puta madre Registando el ojo del tuerto que me miró seguro Dijo de culo te irán Lo voy a encontrar, te lo voy a meter por el culo Por todo ese tiempo de gabe Más que fe tengo sed de venganza Más que paz tengo un nudo en la vanza Pa' que tu papás allá pase Mírame como a cabeza de un mental No tengo sentido pero todo lo que escribo es una gran verdad Tanto más que me llaman genio Uuuuh como le metió ahí una variación Bastante bien le quedó Le da como un cambio Me gusta, me gusta Se le fue Se le fue el 12 Guau me pareció raro igual Lo que no entiendo es por qué paso Yo como de la puta mierda en verdad Mírame en mi salón Con ese ting-dong Taladrando en mi cabeza Son las 8 de la mañana arañando la razón Quitar el tapón Se fue pa'l fondo Andará en Hong Kong Te cuento me suelta y me abundo Me suelta y me abundo Veo mi vida pasar en Vida pasar en Vida pasar en Vida pasar en Y hay que entenderlo también Guau como me lo cambian Estaba diciendo Ding-dong Ding-dong Y bley Taba Ding-dong Ding-ding-ding Yo qué sé bro Me pegadizo Pero No lo hago Tío Bueno gente Un ting-dong De ley Me gustó Me gustó Lo ley Fruté Siendo que es muy Muy bueno Para escucharlo Más seguido Espero que hayan disfrutado Conmigo de este tema Para suscribirse Y comentar más Bley Porque seguramente Hay temas que no escuchéis De ley Ya saben gente Este 18 Estaremos ahí O no sé si lo subo El 19 Pero en 3 O en 3 Seguimos Así que ya saben De corazón Espero que Les dejen un like A este video Puedan pasarse a mi tema En la descripción Y bueno Si les gusta Dejar un like Sería genial Y recuerden Si están acá Es porque Blake Nos unió Ting-dong